Hey Templario, esto, esto no se queda así, no cabe duda que ni Templario ni Soberano somos de 10 minutos Creo que nuestros recursos son suficientes para una lucha en mano a mano, 3 caídas o sin límite de tiempo como tú quieras Pero esto, esto no se va a quedar así, esperemos, esperemos que pase la fiesta grande, el aniversario Y quiero que nos topemos las caras aquí en la Arena México, Templario y Soberano en mano a mano Y después, si tú quieres, ¿por qué no? Máscara contra máscara